Hola a todos, espero que estén muy pero muy bien. Welcome to otro video de True Crime, Tragedias y Misterio. Pero como siempre y antes de empezar, Warning, el siguiente video contiene material que puede ser perturbador para algunas personas. It is intended only for mature audiences. Your discretion is advised. ¿Están listos para subirse conmigo en este carro de fantasías y torturas? ¿En este carro donde nos damos cuenta que muchas veces la realidad supera la ficción? Ok, empecemos. Todo comienza con una llamada al 911 en Texas. 9-1-1, what's your emergency? Es un hombre que dice, mira, mi mamá está muerta en la casa y yo soy el responsable de eso. Yo asesiné a mi mamá. La policía rápidamente que le dice, ¿dónde estás? Y él le dice, no, mira, estoy aquí en tal parte. La policía rápidamente va, arresta a este tipo y luego se van a la casa de la mamá de esta persona. El sujeto es identificado como Kevin Davis de 18 años, así que obviamente las autoridades lo cogen, lo ponen en esposas, lo arrestan y se lo llevan a interrogatorio. Mientras tanto, otro grupo de policías va a la casa de la mamá de él, donde él dice que él dejó a su madre y que la acaba de asesinar. Las autoridades, la policía, los investigadores, los deforenses llegan allí a la casa de Kevin, donde residía Kevin, y entran. Y cuando entran, ven en la sala un charco de sangre. Y el charco de sangre sigue, o sea, tiene como un caminito, básicamente hay como un caminito de sangre desde la sala hasta la habitación, ¿ok? Y luego cuando entran a la habitación principal, encuentran el cuerpo sin vida de Kimberly, la mamá de Kevin. Kimberly tiene 50 años y está en la cama totalmente desnuda y sin signos vitales. Entonces, obviamente las autoridades empiezan la investigación, empiezan la interrogación y empiezan a hacer los exámenes forenses y médicos de este cuerpo y toda la cosa. Y después de escuchar al Kevin, básicamente el Kevin como que confiesa y después de los resultados de exámenes de forenses y después de todo, los investigadores determinan de que básicamente esto fue lo que pasó. Básicamente todo empezó cuando Kevin le decía a su mamá, mira mamá, mamá es que yo estoy muy deprimido, a mí la vida ya no le ha yo sentido a la vida, yo no quiero ya saber nada, a mí la gente no me gusta, soy alérgico a las personas, yo ya no quiero nada. O sea, el Kevin estaba muy muy deprimido y el Kevin al final le dice a la mamá como que mira, yo estoy pensando es como en quitarme la vida, mejor, yo ya no quiero seguir viviendo, la 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 la. Su mamá obviamente, pobrecita, al escuchar esto, ella le dice mira hijo, por favor no lo haga, si tú quieres buscamos ayuda profesional, no te preocupes, vamos a salir de esta, pero si al final del día eso es lo que tú quieres y esa es la decisión que tú vas a tomar, yo no voy a hacer nada por detenerte porque al final del día pues yo no puedo hacer nada y el que tiene que tomar una decisión así de quitarse la vida pues al final vas a ser tú, pero yo estoy aquí para apoyarte en lo que sea o en lo que quieras hacer. Según Kevin, las palabras de su mamá en vez de haberlo como fortalecido o como ayudado pues a salir de esta crisis existencial que él estaba teniendo, lo llenan es como de ira, entonces como les digo, en ese momento en que su mamá le dice esas palabras, él decide en su mente está pensando hoy lo voy a hacer, hoy voy a hacer nada a mi mamá porque voy a cumplir todas mis fantasías, porque cómo se le ocurre ya haberme dicho eso, o sea, se llena pues de ira y efectivamente ese día en la tarde él ejecuta su plan. Ese día en la tarde su mamá estaba viendo televisión y él se le acerca por la espalda y con el cable de la consola de videojuegos empieza a tratar de ahorcarla, estrangularla pues con el cable de la consola de videojuegos, que empieza a hacer Kimberly, Kimberly empieza a defenderse pata, puño, todo y a tratar pues de defenderse y empieza como a tratar de gritar, está haciendo como mucho ruido, el Kevin en este momento como que se pone, oh my goodness, mi mamá está haciendo mucho ruido, me van a pillar, entonces coge un martillo que está al lado de él, al pie de él y con este martillo empieza a golpearle la cabeza a Kimberly en repetidas y múltiples ocasiones, así que pow, 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 los deforenses pudieron determinar de que él le pegó más de 20 martillazos a la cabeza de Kimberly. Después de que su mamá ya como que no se movía ni nada, él siente curiosidad y mete su dedo dentro para sentir los sesos, porque en ese momento él dice como que yo quiero ver, quiero sentir que se sienten sesos, meterle los dedos a los sesos. Como que era una de sus fantasías locochonas también, ok, él le mete el dedo y empieza a hacerle así a los sesos y es como que, oh wow, 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 wow. Pero después de eso él no se conforma con el dedo y mete toda la mano, chuchuchu, y empieza a hacerle así y a tocar y a amasar y a hacerle todo de eso al cerebro, pues a los sesos de su mamá. Después de ya revolver y amasar los sesos, con sus manos, él decide como que ok, ya estoy satisfecho, coge a su mamá en los brazos, la levanta y la lleva hasta la habitación, ok, y por eso es que deja como el caminito de sangre, porque obviamente la mamá está pues desangrándose pues el cuerpo. La lleva a la habitación, la pone en la cama y la empieza a desnudar. Desnudar, la desnuda completamente y pues tiene relaciones con el cuerpo, como que viola el cuerpo de su mamá, por así decirlo. Después de que él tiene relaciones ahí con el cuerpo, la deja ahí, se va y escribe unas notas, le escribe una nota a la hermana, una para la policía. Una de las notas que escribió, como para la policía, les escribe como que, ay, perdón por el desorden, ja, 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 ja. O sea, el tipo loco, loco si estaba, ¿por qué? No vamos a decir que no porque si, o sea, a mí, mejor dicho. Después de eso, él coge su bicicleta y que empieza a pedalear en su bicicleta. ¿Para dónde va? No se sabe, pero según él, en esos momentos él estaba pensando, sabes que yo me voy a escapar, yo me voy a ir en mi cicla, me voy a ir por la vida. Después de andar en su bicicleta como no sé cuántas millas y ya como que se le bajó un poco el rush de adrenalina, él dice, sabes que yo mejor me voy a entregar, yo mejor me voy a entregar. Así que él coge, bota su bicicleta por allá para un lado y se viene a una de las casas, a una casa random, ¿ok? Se viene a una casa random y hace, knock, knock. Los dueños de la casa como que, who's there, ¿ok? Y el Kevin, it's Kevin. Los dueños de la casa le abren la puerta y él le dice, mira, necesito un teléfono para llamar a las autoridades porque acabo de matar a mi mamá. O sea, ¿usted se imagina que a usted le toquen la puerta y alguien le diga eso? Yo que le voy cerrando esa puerta inmediatamente y yo que llamo a la policía. Pero bueno, estas personas están pensando como que este hombre probablemente esté un poco loco o algo. Más sin embargo, ellos muy buen agentes, le prestan el celular y él efectivamente llama a las autoridades. Y ahí es cuando pues las autoridades van y lo cogen y se lo llevan preso. Durante el interrogatorio, Kevin confiesa absolutamente todo, así tal cual como tú y yo, como si tú y yo estuviéramos teniendo una conversación. A él no se le ve remordimiento, a él no se le ve arrepentimiento, a él no se le ve absolutamente nada, ¿ok? Este tipo así como que, si tienen la oportunidad de ver el interrogatorio, mírenlo. Obviamente está en inglés, pero o sea, es así como que un poco impactante. A mí me impactó como que este tipo acaba de hacer esto y lo está diciendo así como tan así. Llega un punto en el que los investigadores le preguntan como que por qué lo hiciste, por qué le hiciste esto a tu madre, ¿qué te hizo ella? Y él dice, mira, mi madre no me hizo absolutamente nada. Mi mamá fue una de las mejores madres de este mundo, ella a mí no me hizo absolutamente nada. ¿Ok? También les dice, mira, aunque yo amo a mi madre con todo mi corazón, amé a mi madre con todo mi corazón, yo no me arrepiento de lo que hice honestamente, no me arrepiento de lo que hice. Quisiera decir que sí me arrepiento, pero es que no, no, no me arrepiento. También le dice a las autoridades que el cerebro de un humano se siente como pudín de arroz o como arroz con leche, que más o menos esa es la consistencia que tiene un cerebro humano, ya que pues tú sabes, le metió toda la mano y empezó a tocar y amasar y toda la cosa. Y las autoridades así como que, ok. Él dice que él le dio el cuerpo de su madre, ya que él siempre había tenido fantasías de saber qué se sentía tener relaciones con el cuerpo de una persona fallecida o con el cuerpo de una persona muerta. Así que él lo hizo porque él siempre había tenido esas fantasías y quería saber qué se sentía de tener relaciones con un cuerpo. También confiesa de que él después de que hizo todo lo que hizo, se puso a esperar a que su hermana llegara a casa, ya que él también tenía fantasías de hacerle muchas cosas parecidas a las que le hizo a su mamá, a su hermana. O sea, también quería violarla, asesinarla y hacerle todo este tipo de cosas a su hermana, pero que luego su hermana no había llegado y él se había cansado de esperar. Y además de que para ese punto él ya se sentía como que satisfecho, que ya había tenido como que su dosis de adrenalina y su dosis de fantasías por el día. Así que él había dicho, ay, ¿sabes qué? También se cansó de esperar a su hermana y se fue. También le dice a las autoridades que él no está loco, que él sabe y está consciente 100% de lo que hizo, que él no tiene ninguna enfermedad mental ni nada por el estilo, de que él está consciente de lo que hizo, de que él merece 100 años de cárcel, de que él merece, mejor dicho, todo lo peorcito de este mundo. Entonces, sí, luego de eso él dice que básicamente perdió la virginidad pues con el cuerpo de su madre. Y lo dice así como que entre risa, como que creo que perdí la virginidad con un cuerpo. Loco, psicópeta, o sea, después de decir esto el detectivo le dice como que verdad, nunca habías tenido novia, nunca habías tenido relaciones con alguien o algo antes, ¿en serio perdiste la virginidad hoy? Y él le dice, no, pues mira, nosotros teníamos una gata, teníamos una gatita. Un día yo la cogí, la estrangulé y luego le abrí el culito y como que puse mi pipí allí adentro y me vine. Pero en realidad no hubo como penetración o algo así, sino que solamente como que le abrí, puse mi pipí ahí y como que de la emoción me vine. Pero eso fue muchos años atrás. Entonces como que literal si perdí la virginidad hoy. Te mencionaste que perdí la virginidad a una corp. ¿Puedes decirles un poco de eso? ¿Qué sucedió? Bueno, pues, la noche, mi madre. Ok, no alguien más, te hablaste de tu madre. Sí. ¿Por eso no hubiase tenido sexo? Bueno, pues, de verdad, quizás, me puse de tu madre. Dice que si lo dejan libre Él volvería a hacer esto una y mil veces Ya que él no tiene estándares ni modales Ni absolutamente nada Y que donde él llegase a salir Él haría esto una y mil veces Porque él siente la necesidad Y porque él no tiene estándares ni modales O sea What the fuck What? Después de todo esto y toda la confesión Obviamente él es acusado inmediatamente De asesinato premeditado en primer grado Y de otros cargos por hacerle cosas A un cuerpo después de fallecido y todo Y como siempre ustedes saben Después de unos años que empiezan los juicios Durante los juicios al principio Él se declara inocente Pero luego se declara culpable O sea Pobre abogado del Kevin O sea El abogado en realidad no tiene No tiene como salvarlo pues Porque primero la confesión La evidencia que se tiene Es un montón de evidencia O sea No hay como Entonces al final Él se declara culpable Pero si se puede determinar De que él tiene un problema De esquizofrenia Y un problema de personalidad Pero que a pesar de todo Y de sus problemas psicológicos y mentales Él si estaba 100% consciente De lo que estaba haciendo Así que el Kevin es condenado A cadena perpetua Y esa My Bestie Es la historia de como un desadaptado Le hizo lo peor que se le puede hacer A la persona que lo trajo a este mundo Y eso fue todo por el video del día de hoy Si te gustó no olvides darle Manita arriba Activar la campanita de notificaciones Compartir Y por supuesto suscribirte Nos vemos en un próximo video Bye Consejo Si ustedes tienen familiares Amigos o personas Que ustedes saben Que tienen problemas mentales Nunca acepten O inciten la idea De pronto un suicidio O esto o lo otro Porque en serio Imagínense Puede terminar En algo mal De que de pronto Pues la persona Si termine quitándose la vida Como puede que esa persona Cambie de opinión Y diga Sabes que Le quito la vida a todos ustedes Y también me la quito a mí Que ha pasado en muchos casos Entonces Si Siempre ayuden Traten de ayudar Dígale Mira Vamos a un profesional Te ayudamos Te hacemos esto Lo otro Porque a veces las cosas Se pueden salir de control Amigos Y en este caso Pues el tipo de enfermo Si estaba Pero se salió demasiado De control Demasiado Loco en la cabeza O sea No, parce No Uno no hace eso Satisfech Satisficio Perdón Satisfecho Bueno En fin De determinar De que tiene Tiene un problema De desorden De personalidad Pero Si se determina Y se pudo determinar De personalidad 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 Gracias.